Yo soy Coralía Aguilar, soy española y actualmente resido en Calafate. Soy de un pueblo del norte de Cataluña, cerca de Gerona. Antes vivíamos en Buenos Aires y decidimos venir a Santa Cruz, porque ahí para escalar en Buenos Aires queda muy lejos la roca de la ciudad, digamos. Es muy parecido a mi pueblo, la verdad, por ejemplo Calafate. Y por ejemplo el invierno, sí que nos habían dicho que el invierno era muy duro y todo, pero también nos aficionamos a hacer esquí de montaña, así que bueno, con eso el invierno se hace menos duro. Mi nombre es Gonzalo, soy oriundo de Puerto San Julián, pero vivimos en el Calafate por el tema de la escalada más que nada. El Calafate es buenísimo para escalar y por eso es la razón de donde vivimos ahí. Hoy Puerto Deseado porque teníamos que ir para el lado de zona norte de Santa Cruz, entonces pasamos por Deseado. Siempre está buenísimo venir a Deseado gracias a que hay muchas vías de escalada deportiva, de diferentes dificultades, muy fáciles a muy difíciles, acá han Deseado hay rutas muy difíciles, para aquellos que escalan muy fuerte, está buenísimo y también para los que quieren empezar a escalar. Y cada vez dedicamos todo el tiempo que tenemos disponible para dedicarnos a esto, que es un hobby, nos dedicamos a otra cosa, pero todo el tiempo que podemos venimos a escalar a diferentes lugares de Santa Cruz. Y escalar es principalmente frustraciones porque realmente es así, ¿no? Si no subís hasta arriba, no encadenás, como decimos nosotros, ¿no? Entonces uno se esfuerza por hacer rutas cada vez más difíciles y tratar de encadenarla. Entonces cada vez que querés hacer rutas más difíciles, te caes más. Ese es el gran desafío, es como personal de cada uno, ¿no?